el cliente sobre el cual vamos a compartir el caso de éxito hoy es muy importante para comp pues es de uno de los 30 contact centers más grandes del mundo los agentes remotos previamente se conectaban vía vpn con muchos problemas de calidad permisos de red y seguridad con los web rtc clients en redes desconocidas normalmente a través de internet doméstica desde la casa de los agentes es obligatorio el tráfico encriptado con alta disponibilidad muy exigente de rendimiento calidad de audio de alta definición y que sea una solución estable solucionamos la conectividad de los agentes con el con 10 vc con hosting en colombia y en perú con un 99.999 por ciento de disponibilidad en el ambiente de alta disponibilidad también habilitamos la priorización de rutas en función de la calidad del audio tanto para llamadas salientes cuanto para llamadas entrantes según sus tres proveedores de ccas y cinco operadores conectados además de brindar seguridad e interoperabilidad en todos los elementos